Llegamos todo el año trabajando, ya sabemos lo que tenemos que hacer, no tenemos nada que improvisar, no tenemos nada que demostrar. Nosotros hemos llegado aquí porque tenemos la confianza de nuestro comité. Lo que tenemos hablado chicos, vamos a hablar muchísimo. Hoy es un partido de muchísima tensión. Ellos tienen 90 minutos y ellos se juegan muchísimo, entonces nosotros también. Entonces nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer, pero el tiempo hay que correr en nuestro favor. Entonces, con calma, con tranquilidad y demás. Tienes el número uno o las letras parades. Tienes el número uno o las letras parades. El uno. El campo. Ya llegó el día y ha dado mi último pitido final. Imagino que mañana tendré más morriña y dentro de unos meses, lógicamente, tendré muchas más. Me he acordado de mis padres. Mi padre me acompañaba cuando empecé a los campos de Navarra. Porque, claro, no tenía carnet de conducir. Ni mujer, ¿no? Porque yo conocí a mi mujer hace 14 años, que es cuando yo subí a Segunda B, hace 14 años. Entonces, mi mujer me conoció viajando todos los fines de semana y demás. Sin el apoyo de ellos yo no podría haber aguantado tantos años. Entonces, realmente el apoyo de mis padres cuando empecé y ahora el de mi mujer ha sido fundamental, la verdad. Gracias. 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 Gracias.